Bueno, es un partido más importante jugar una Copa del Rey y más contra un equipo de primera como es el Betis. Ahora nos toca este partido que es muy difícil, muy importante para nosotros y bueno, esperemos hacerlo bien. No, más que bonito para nosotros, para el club, para la afición y bueno, esperemos lograr un buen resultado aquí en casa. No, como todo, yo y mis compañeros, la verdad que en Molmista también, esto lo tomamos como la liga también. Más que importante seguir este camino que estamos comenzando, sabemos que es un partido muy lindo para jugar contra el Betis y bueno, esperemos sacar una buena diferencia para seguir en la Copa. Aquí en casa hay que salir a ganar como salimos a ganar contra el Castellón y bueno, ahora nos toca el Betis, que es otra competición, pero la misma importancia que la liga, que es la misma para la Copa. Esperemos que seguir así y seguir en los dos caminos iguales. Es un equipo de primera, es un equipo que en este momento no estaba pasando por un buen momento, pero bueno, ahora ya el partido pasado le ganó al Villarreal, que es más que importante para ellos, pero bueno, nosotros nos tenemos que mentalizar en nosotros, seguir trabajando y decir lo que, atacar lo que hay al míster para hacer un buen juego aquí en casa. Sí, yo pienso que sí. El míster ha planteado el mismo juego que venimos haciendo siempre, sea con el Betis, sea con cualquiera. Esperemos que nos salga bien y hacer un buen partido para nosotros, para la afición que nos acompaña también, que es muy importante. Es un equipo de primera. Yo favorito, cuando entro a la cancha, veremos quién es el favorito, quién hará el mejor juego, quién tendrá menos errores. Lo importante es que yo pienso en mi equipo y bueno, salir a ganar y sacar una buena diferencia para después en la casa de ellos tener otro resultado visto. Lo importante es ganar. Ojalá que se gane con una diferencia de goles, es más que importante. Si se gana un 2 a 0 sería muy bueno para nosotros, pero lo importante aquí es, son dos partidos y bueno, hay que ganar aquí y también salir a ganar en la cancha de ellos también. No, es como recién te dije, el equipo de ellos no venía muy bien, van a jugar con Villarreal y ganan de visita, es más que importante para ellos para venir con un poco más de ánimo. Para nosotros es igual, ganando o perdiendo, nosotros sabemos que es un partido más que diferente contra un equipo de primera que juega capaz que diferente a nuestro fútbol, pero bueno, lo importante es que nosotros hagamos lo que diga el Mixta, salir a jugar, mismo aquí en casa que siempre salimos a jugar bien el fútbol y bueno, esperemos hacerlo bien para lograr nuestros puntos y lo más que importante para nosotros. No, yo pienso en el Elche. Para mí lo más importante es que el Elche siga ganando y siga ahí arriba, mismo en Liga y en la Copa. Ellos, no sé si tengan el problema de ellos. Más que importante sería para ellos también seguir en la Copa porque viene un mal momento, pero bueno, lo importante es que nosotros estamos haciendo un buen trabajo en la Liga y en la Copa también y esperemos seguir haciéndolo para seguir ahí arriba también. Más que emotiva, la verdad que es más que importante para nosotros que estamos adentro y bueno, ojalá que venga mucha gente y bueno, nosotros también le damos esa alegría de que se vayan contentos aquí de nuestra casa. No, se supone que uno también se cansa también, pero lo importante a veces cuando un equipo viene ganando o vienen haciendo bien las cosas, seguir con el mismo equipo, eso es bueno porque cada partido uno se encuentra mucho mejor, pero bueno, eso lo decide el míster y bueno, esperemos hacer un buen trabajo para que queden los tres puntos aquí. No, no, el míster siempre está en un principio, esto siempre igual. Salimos a todos los partidos iguales, lograr el triunfo que es lo más importante y bueno, haciendo un buen trabajo, corrigiendo errores y bueno, ojalá que se haga todo bien y bueno, termine la Navidad lo mejor posible. Gracias. Gracias. Gracias.